Y en esa mañana en donde uno está apurado, en donde hay que hacer la lonchera, en donde hay que esperar al bus o uno mismo llevarlos al colegio, como que el tiempo es oro. Así que pensemos en peinados lindos, pero al mismo tiempo prácticos para que nos ayuden en el día a día y nuestras niñas vayan preciosas a la escuela. Así que aquí les damos algunas opciones para que se pongan pilas, mamita, ya en este inicio clases. Se acerca el regreso a clases y es importante que las madres sepan cómo deben peinar a sus pequeñas para que el cabello largo no les estorbe y sobre todo para que se sientan más lindas. El primer peinado son unas trencitas que hemos hecho en los extremos. Recordemos que igual es muy importante para que las niñas salgan peinadas a clases y regresen a la casa igualmente peinadas. Entonces hicimos estas dos trencitas para tratar de agarrar un poco el cabello de los laterales para poderle dar una limpieza en su rostro y que con el paso de las horas en el colegio no se despeinen. ¿Qué materiales hemos utilizado? ¿De repente vinchas, spray? Sí, exactamente. Hemos utilizado spray, hemos utilizado unas vinchas, también utilizamos una gomita o una cera para poder que los cabellitos se peinen y no se salgan en la trenza. Es importante recordar que podemos utilizar gel o ceras para poderle dar un acabado perfecto al peinado y sobre todo a las trenzas que ustedes saben que es muy importante utilizarlas en este regreso a clases ya que las niñas salen y regresan peinadas de la escuela. Junior, este segundo peinado es hermoso. A Victoria le encantó. Sí, exactamente. Me dijo, este peinado quiero que me lo hagas y se lo enseñes a mi mamá para que me peinen la casa. Entonces, efectivamente es una coleta la cual pues lleva una trenza tejida en alrededor del moño para que no se note la liga. Este peinado pues se utiliza bastante por el tema de que todo el cabello está recogido y hacemos pues que no se despeinen durante el día. Entonces, es importante trabajarlo sobre una cola bien apretadita y obviamente utilizar una cera para poderle dar pues, como les dije, pegar todos los cabellos y que no se salgan durante el paso de las horas. ¿Y las trenzas es algo muy sencillo que pueden hacer las mamitas en casa? Claro que sí. Las trenzas tejidas, trenzas de cuatro. En este caso pues hicimos unas muy fáciles para que las mamitas en casa lo puedan realizar sin ningún inconveniente y puedan mandar a sus hijas súper que bien peinadas. Para que el cabello de su pequeña no se maltrate, recuerde no recogerlo o realizar los peinados cuando esté mojado. Eso podría causarle frizz o maltrato al mismo.